Ahora se está hablando mucho del spin-off de The Vis a Vis, que no es una quina temporada, pero bueno, ¿te hubiera gustado participar y si acabaste contento con la trama de tu personaje con Macarena? Pues si me hubiera gustado continuar, pues sí, por supuesto que sí, o sea, yo que sé, The Vis a Vis guardo un recuerdo, vamos, que va a ser imborrable y fue para mí muy importante por el personaje y por todo el equipo de los creativos, a los compañeros actores, a los directores, en fin, entonces cuando uno come algo que le gusta le quiere seguir comiéndolo, ¿no? Pero bueno, no estoy tampoco triste porque he tenido otros proyectos, precisamente por ejemplo con Alex Pina, que fue el creador, el creativo de Vis a Vis, ¿no? Jefe de guionistas y tal y cual, entonces pues hice, he hecho el embarcadero, dos temporadas que ahora van a poner la segunda, que también estoy muy contento y ahora estoy también con una serie para Netflix, la de El Desorden que dejas, basada en la novela del mismo nombre y la verdad que estoy muy, 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 muy incentivado rodando esto, muy contento, muy con mi personaje, con el elenco, con la historia, entonces bueno, pues sí, me hubiera gustado, pero vamos, que hay otras cosas, ¿cómo? Que hay más, hay más cosas, sí, afortunadamente. Gracias. 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 Gracias.